ya le anunciaba al inicio del programa que hoy pues voy a tener la posibilidad de platicar con Dana García, a quien le doy la bienvenida siempre con mucho cariño. Dana, ¿Cómo estás? Gracias por recibirme, feliz. Al contrario, qué bueno verte de nueva cuenta. Feliz de estar aquí. Sí, feliz por pues por todo lo que ha pasado con el proyecto en el que estamos de las Amazonas, por las oportunidades que he tenido de 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 platicar, por ejemplo, contigo hoy, y de y bueno, de regresar, porque estaba como un poco dispersa viajando haciendo muchas cosas por fuera. Como siempre, ¿No? Pues sí, gracias a Dios, mira. Ha sido una constante tuya. Vienen vienen cosas bonitas de trabajo de afuera, igual que tú, porque ya te veo siempre por allá. Así es, ya sabes, hay que estar donde está el trabajo. Y se agradece, ya para mí es una bendición trabajar. Sin duda. Y regresar a México y espero que venga otro proyecto bien lindo, las Amazonas, es un proyecto muy corto, o sea, nos quedamos así como con el, ay, ya termina. Sí, así estaba planteado desde un principio. Sí, estaba planteado corto, hay una nueva imagen que viene del canal de Televisa, nuevo logo, nuevo todo, entonces también nos decían que no se podía extender por por temas de programación. Y todos así como, ay, caray, pero íbamos también. Ya terminaron de grabar, ¿No? Terminamos de grabar, pero al aire todavía creo que va a estar el siete o ocho de agosto. Ajá. Entonces, eh, todavía va a estar un poco más, eh, de tiempo en pantalla. Pero, ay, ya sí, con ese, ya sabes, ese sabor así de, ese rocito de panza porque te emocionas tanto, haces nueva familia, compartes con tantas personas, y de pronto, de un momento, bueno, hay como que. Se acaba. Siguiente capítulo. Así es, la vida del actor, de la actriz, ¿No? Así es, de un de un proyecto a otro, y. Sí. En fin, así es. Pero antes eran novelas de un año. Sí, bueno, los tiempos han cambiado. Exacto, todo ha cambiado. Así es. Y el público lo agradece mucho, siento, una muy buena como feedback. Uh-huh. De la gente. Uh-huh. La gente, todo el mundo dice, ay, qué padre está, qué ágil está. Pues sí, porque ahora el proyecto, la idea es que sean proyectos. Más cortos. Más ágiles. Así es. Oye, enfrentaste muchas cosas en esta telenovela, cosas no nada más como actriz, sino personales, tu fobia a los caballos, ¿No? Este, qué cosa, ¿No? ¿Qué cosa? Yo digo. ¿Ya la superaste? Cuando me preguntaban. O la trabajaste. Bueno, ¿Cómo estás? Yo decía, mira, entre que estoy, tengo cansancio físico, mental, espiritual, emocional, porque sí, porque para mí fue, era muy duro cuando me llamaron al proyecto, yo le tenía mucho miedo, lo primero que le dije a Chava en la primera reunión fue, oye, Chava, yo no, sabes que yo no, no, tocaba yo, no, no importa, no importa, no importa, y no importa, es que el primer día de grabación. Arriba. Los directores me decían, bueno, arriba, y yo, o sea, para y mira, traumático, entonces dije, no, o sea, voy a empezar a entrenarme, yo me escapaba de las grabaciones, no, no, sin permiso. Y me iba, me iba muy temprano a montar a caballo, entonces me levantaba, me iba con Norca, que es mi ángel de la guarda, persona que me entrenó, era doña de los caballos, y ella me empezó, mi primer acercamiento fue solamente pararme a dos metros, porque yo no me le acercaba a más de tres metros a un caballo. Entonces ella a empezar como a dos metros, y yo le decía, no, déjame aquí, déjame aquí, y ahí me quedaba mirando el caballo y le platicaba. Siguiente día, me acercaba un metro más, y así, hasta que lograron subir. Además, esos animales son extremadamente sensibles, entonces cualquier miedo, cualquier asunto, lo perciben de inmediato y yo voy a ir más. Sí, y también dicen que adoptan un poco el carácter de quien lo monta. Entonces, gracias a Dios, Maja, que es mi yegui, y solamente yo montaba Maja porque era que ella ya conocía y que ella me conocía. Entonces, Maja era muy tranquila conmigo. No tuviste, no tuviste ninguna situación así complicada con un caballo. Pues tuve una, es que Andrés Palacios, que es el galán de la novela, Andrés en una de estas dice, no, yo llevo mi caballo a la caballeriza, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, yo voy detrás y él le pega el caballo para que se fuera, y claro, un caballo se pega al otro. Entonces el mío medio se desbocó. Y yo iba arriba el caballo y Chava iba mirando, el productor, iba todo mirando así de. Dios. Sobrevivirá. Que llegue con bien. Y fue. No hay nada peor que la experiencia de un caballo desbocado. La primera vez que aprendí a frenar un caballo. Sí. Con rienda. Porque no tenía control. Sí. Él iba a su, a su, ¿no? Y iba y yo agarrada de así que de todo. No, mira, es muy lindo. Pero los superaste. Yo amo los animales. ¿Lo superaste? Lo superaste. No, no me caí, gracias a Dios. No me freguré. ¿Pero tu fobia la superaste? Eh, nunca se pierde el todo el respeto. Sí. Es un miedo al respeto. Siempre sudo. Y sabes que algo muy particular es que se me escurran las lágrimas cada vez que estoy con Maja. Pero se me escurran las lágrimas es como una cosa de agradecimiento porque siento que gracias a esta yegua y como hice yo empatía con ella, logré hacer todo lo que hice en esta novela. Y y cabalgar y darle de comer y peinarla y bañarla y subir y brincar y además yo era yoqueta. Entonces, o sea, esto estar en las carreras de caballos, bueno, era como demasiada adrenalina para mí. Bueno, vaya. No, son son cosas, dice, 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 dicen por ahí los que saben que a veces los peores miedos que tienes son a los que te tienes que enfrentar, ¿No? Para seguir adelante. Es una especie como de de asignaturas pendientes que tienes en tu vida, ¿No? Ahora me falta navegar contigo, o sea, como bucear con tiburones o cosas así. Esa es un poquito más lejana, esa no creo que que este año, pero pero sí y además hice hice mucha más conciencia, ¿Sabes? Del tema del matrato de los animales y justo donde estábamos grabando vimos un caballo muy maltratado, muy herido y también de cómo las leyes no protegen los animales, ¿No? O sea, ver cómo dos decíamos, llevémonos este animal, tratemos de curarlo, o o eutanasia, o sea, algo porque el animal está muy mal. Así es. Y nos decían, no, si tú te lo llevas, te llevan preso. Entonces. Es complicado. Y yo creo que hay que hacer conciencia como un poco de los animales. Y en eso está. Mucha gente está en eso. Eugenio Derbez ayer platicaba con nosotros. Ah, sí, claro. Está trabajando, está trabajando fuerte para ese tema de la legislación del derecho de los animales. Déjame ir al paso comercial. Y regreso contigo para seguir platicando acerca de tu trabajo en las Amazonas que ya terminaron de grabar y que está a punto de concluir también este proyecto a través de Televisa. Así es que no se vayan regreso con esta belleza que es Dana García. Nos estoy platicando con esta talentosa actriz que es Dana García acerca del final de ya de la recta final de la telenovela Las Amazonas termina, si no me equivoco, el domingo siete de agosto. El domingo siete de agosto es la es la la gran final de de las Amazonas. Ya terminaron antier de grabar. Ya voy, ya antier. Estaba yo viendo un videíto en tu cuenta de Twitter ahí con toda la producción. Ahí está, mira, ahí está el videíto. Ay, sí. Celebrando en grande el término. Despidiendo. De las Amazonas. Estuvo tan lindo. En donde hubo de todo. Sí, y en el en la fiesta despedida como que nos reunimos, comimos y luego se rifaron un montón de cosas, estuvo, estuvo muy, muy divertido y todos pues muy emocionados, la verdad, hicimos muy buena banda, buena familia. Pese a todo lo que se decía también, ¿no? Nunca falta. Entre Gretel, tú, tú, Gretel, bueno, Gretel, ¿no? Yo me llevé bien con. Con Gretel. Con Gretel. No, en realidad, ¿sabes qué? Es, es, es muy importante respetar la individualidad de cada quien. Yo respeto a cada quien como es y, y yo trato de llevarme bien con todos. Mi, 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 ahí sí que como que mi lema es ser feliz y dejar ser feliz. Punto. Punto. ¿No? Bueno, venimos al mundo. Bueno, pero siempre en todos los proyectos siempre se dicen cosas, siempre se dice. Es que es parte como de. Es que las personalidades de cada quien son particulares, pero es así, o sea, si vinimos a este mundo y tenemos tan poquito tiempo a hacer lo que nos gusta, pues por lo menos tratarte de pasárnosla bien. Así es. Y no hubo ningún, no hubo ningún problema. Yo con ella no tuve ningún problema. Yo con ella no tuve ningún problema. Eh, yo. Ni ella contigo por lo que leía, ¿no? Bueno, no, yo no, espero que les digo. Yo, yo, yo no tuve ningún problema ahora. Eh, yo me llevo muy bien con toda la producción, que también es muy importante. Se dice que eres demasiado exigente. Soy muy perfeccionista. Que eso es diferente. Soy muy perfeccionista. Muy y me y soy muy dura conmigo misma. Pero eso tiene que ver con. Y eso es muy y eso es algo que que se que me hace estar como siempre un poco como alerta, ¿no? Como bueno, y aquí y ahora. O sea, y eso no es tan bonito. Eso no es bueno. Pero es algo que me por lo que por lo que veo es algo con lo que trabajas. Sí. Ya eres consciente de eso. Sí. Me imagino que lo trabajas día a día, ¿no? Sí, soy muy perfeccionista, pero yo dejo que los demás fluyan. O sea, yo yo no por ejemplo yo no me meto en el trabajo. O sea, yo dejo que cada actor haga lo que tenga que hacer y que yo no opino, yo no yo yo respeto mucho a quien con su creación o lo que tenga que hacer. Pero lo que tiene que ver conmigo yo trato de ser como muy puntual y sé lo que a lo mejor propongo muchas cosas. Te exiges demasiado. Y así, me exijo mucho. Te comprometes con los proyectos en los cuales. Pero fluyo con los demás. En los cuales participas, ¿no? Mucho. Siempre tratas de ir un poquito más allá. Y con los años me he vuelto un poco más alivianada en ese sentido, ¿no? Menos exigente conmigo. Y yo con los demás me meto. Es que cansa, ¿no? Así como que. Ah, pues padre. Cansa de repente el perfeccionismo. Mira, ¿sabes qué? Él no puedes controlar. Así es. Es el control, es algo que no es real. Mira solo quién tiene el control. Así es. Entonces, yo propongo cosas y si fluyen bien y si no, pues ya, me relajo y no. Pero soy muy propositiva. Oye, leí una frase que me llamó mucho la atención en tu Twitter que escribiste, me imagino, no sé si es tuya o la citaste, pero decía, cuando se ama, te sobra el cuerpo. Sí. ¿A qué te referías con eso? Porque como que trasciende, ¿no? Y es a todo nivel, también en televisión, las escenas de amor que hacemos. Cuando ven una escena de amor, o sea, la gente dice, ay, que tan lindos. Pero no es solo por lo que ven, hay una energía, es como una, algo que trasciende. Y en la vida real es así, o sea, siento que pasas de lo físico a otro plano, ¿no? Un plano un poco más profundo, un plano, un plano en donde va más allá de lo que vemos, ¿no? Eso que tú dices es que quiero tanto, 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 tal que, 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 que te brota. Oye, terminas, bueno, ya terminaste, ¿qué vas a hacer ahorita? Este, ¿vas a descansar? Voy a descansar. ¿Vas a tener tiempo de descansar o no? No sé, te ríes como diciendo, ay, descansar. ¿Sí vas a descansar? Yo voy a descansar un mes. ¿Regresas a Miami? Luego voy a ver a mi mamá un ratito, mi mamá vive allá, y luego, pues, tengo planes ya de regresar, pero sí me urge un desconecte, como te digo, es un agotamiento a todo nivel, entonces sí me urge, pero tengo muchas ganas de venir a hacer teatro, de hacer, hay otros proyectos bonitos por ahí andando, de, de hacer cine, hacer serie, una serie en concreto, entonces hay cosas como que quiero, quiero seguir moviendo, pero el desconectarte, el llenarte como de otras cosas, es súper saludable. ¿Y Colombia? A Colombia no voy tanto, a Colombia no voy mucho, y sobre todo desde que murió mi abuela, cuando murió mi abuela para nosotros fue muy duro, y yo tomé un poco más de distancia por eso, pero obviamente voy y de vez en cuando veo mis amigas, veo mis amigos, este, platico mucho con mis amigos de allá, mi familia ya está fuera la mayoría. Tú eres una figura importante en el, en el, en el plano actoral en Colombia, ¿no? O sea, hay que recordar que tú ayudaste un poco con este proyecto, que me imagino que fue un proyecto que marcó tu vida, a cambiar la imagen. El café con aroma de mujer. Sí, a cambiar un poco la imagen que se tenía en aquel entonces de Colombia, ¿no? Por eso me llama la atención de, por eso te preguntaba, ¿y Colombia? O sea, después de haber hecho tanto en Colombia. Me gustaría ir a grabar a Colombia, y hace mucho no, no grabo, o sea, no, 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 no tengo una invitación formal a grabar, y también tiene que ver un poco con mis compromisos aquí. Pero, sí, o sea, café con aroma de mujer fue un parte de agua, hacer muchas cosas para Colombia, o sea, y también a nivel de televisión, creo que fue la primera telenovela que oficialmente se exportó, y que fue como una muestra internacional importante de lo que se estaba haciendo allá. Y también, yo era una niña, yo estaba en la escuela, entonces era una niñita, llegaba así en uniforme a grabar y a transformarme en una mujer adulta, mayor, porque yo he sido un personaje mayor de mi edad, real, y fue una bonita experiencia, y claro, después de eso vino otra cosa muy importante que hicimos que se llamó Pasión de Gavilanes, y le fue muy bien en Colombia, y hicimos otra cosa que se llamó Bella Calamidades, que también le fue muy bien en Colombia, y así hemos hecho proyectos, yo espero que las Amazonas Colombia tengan la oportunidad de verla, que la transmitan. ¿Cuántas telenovelas llevas, Dana? Muchas, muchísimas, muchísimas, pero a lo mejor del cuento, es que siempre que hago una novela, soy como, ay, la niña nueva, un lanzamiento. Por eso te lo pregunto, o sea, por eso te lo pregunto, porque a lo mejor mucha gente tiene la idea de que tú recién comenzaste en el mundo de las telenovelas, ¿cuántos años son? Es que he hecho más de, yo empecé a los cinco años, yo he hecho más de treinta y tantos proyectos para televisión, pero novelas, novelas, ponle tú que he hecho como dieciocho, diecisiete, más o menos. Ok. Pero siempre que hago una novela es curioso, porque siempre es como, y aparte a veces me entrevistan lo que te decía. Sí, 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 sí. Y yo me entrevistan y es así de, bueno, tú que eres el gran lanzamiento de este proyecto, ¿cómo te sientes? Y yo así de, ok. Pues me siento agradecida de tu comentario, pero pues no, pues no sé, no, no, o sea, realmente es una, es una bonita oportunidad y así, o sea, siempre soy la niña nueva. Así es. Divertido. Qué bueno, si lo ves de una manera positiva no está tan mal, ¿no? Yo lo agradezco mucho. Y tiene que ver con que cada personaje no se parece al otro. Así es. Y eso como actriz de verdad que lo valoro, porque la gente dice, ay, es la misma que hacía de la mariachi, ay, mírala. Ay, es la misma que hacía de la boxeadora, de la monita en un gancho al corazón. Ay, ¿cómo ves? Ay, es la misma de café. Ay, qué sorpresa. Entonces, como que también, eso está padre. Así es, como actriz es un halago. Es un halago como actriz. Les agradezco mucho al público por todo. Espero verte pronto. Yo también. Estoy casi seguro. Estoy casi seguro de que después de tu merecido descanso, después de ver a tu familia, de cargar la batería con tu familia, que es necesario en un trabajo como el tuyo, seguramente vamos a estar platicando en este espacio acerca de tu próximo proyecto, ya sea en teatro, en televisión, en una telenovela o en una serie. Sí, o en una peli, porque hice una peli que van a lanzar pronto, que espero que la vean, que se llama Mala Copa. ¿Esa ya la hiciste? ¿Aquí en México? La hice aquí en México, la terminé de grabar en diciembre, el año pasado, y la van a lanzar a finales de este año. Entonces, también está, está Luis Arrieta, está el Güero Franco, hace muchas personas. ¿Es de los güeros? Es de los, no es de los güeros, pero salen los güeros. Ah, mira, los que bueno. Curiosamente, salen los dos güeros. Y está, está, está divertidísimo. Así que. Muy bien. ¿Eso se lanza a finales de este año? Sí, a finales de este año. Así que, y que vengan más, y que Dios quiera. ¿Y en teatro ya tienes una propuesta en firme o no? He tenido varias que he tenido que dejar pasar por fechas. Ok. Hay una serie que también voy a empezar, si os quiero, muy pronto. ¿Una serie para Televisa? Para Blim. Para, o sí, bueno, para su plataforma, o sea, si es Televisa al final. Pero hay muchas productoras externas a Televisa que están produciendo para Televisa. Sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es una gran noticia. Se abren muchas, muchas puertas interesantes. Bueno, pues esas son buenas noticias, porque te veré pronto, entonces. Yo, yo feliz de haberlo. Un placer saludarte, felicidades por las Amazonas. Gracias, gracias. Y que te siga yendo muy bien, Dana. Y a todos por el apoyo, por el apoyo en esta gran producción. De verdad, gracias. Gracias a ti. Dana García, señoras y señores.